Estás desorientado y no sabes Qué trole hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no podés Amar con ese encuentro porque ves que es al revés Creíste en la moral y en la honradez que te pide Por eso en total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Qué desencuentro si hasta Dios está lejano Temblas por dentro Todo es cuento, todo es vil En el corzo a contramano Un grupín trampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelga de la cruz Quisiste con locura y el amor Te devoró de atrás Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí no más Te hundieron con rencor Todo el arpón Amar con ese encuentro porque ves que es al revés Creíste en la moral y en la honradez que te pide Por eso en total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Qué desencuentro si hasta Dios está lejano Temblas por dentro Todo es cuento, todo es vil En el corzo a contramano Un grupín trampeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelga de la cruz Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir